levantando, se llevan a la vieja, al joven, se van por la acera, vía contraria. Bueno, y aquí se adquiere una costumbre, yo varias oportunidades subiendo por la Salcedo, personas en vía contraria. Y le echaban maldiciones a uno, cuando uno le hacía cambio de lujo, ¡Ey, usted va en vía contraria! ¡Váyase al carajo! Una sociedad así. Y una sociedad en que la gente te ponen a ti tres colores en un semáforo. Rojo, peligro, detente, no puede pasar. Amarillo, hacía una interpretación ciudadana, no del manual del conductor. Reduce. Cuando la gente ve amarillo, que se le está acabando el verde, ahí es que acelera y por eso es que se matan tanta gente. Yo tengo un cuento ahí de una gente que me hizo que yo vi que el semáforo cambió, y se le puso en verde y se paró. Yo le dije, ¿y qué? ¿Está en verde? Y yo, no, es que cuando está en rojo el primo mío se mete a todo. Yo me paro cuando está en rojo, en verde. O sea, que esto es una sociedad contraria. Por eso es porque yo le dije a ustedes los otros días que cuando ustedes quieran que la gente no salga a fumar, juzga, a beberla, díganle, salgan, muéranse, contagiense de COVID, vayan a beber arriba el toque de queda, quítenlo. Fiesta y después gallo. Y a lo mejor la gente entiende que no debe salir, que se va a morir, que tiene que cuidarse en su casa. Porque el toque de queda no ha servido para nada. Si yo fuera el presidente entrante, quito eso. Y yo pongo a la policía patrullar en los colmados y colmadones. Colmadón que me hizo una fiesta, que está con gente aglomerada, que agarró y me hizo enramada hacia atrás, que tiene gente en el patio bebiendo preso a todo el mundo y cerrado con todo y de vida. Y lo que los alimentos se los da a los pobres de ese colmado. Yo le aseguro a usted que se acaba el relajo. Y la gente se reúne por eso. Porque yo he visto en los operativos, y es una observación que le voy a hacer al mío, el que hace su trabajo para mí. Yo he visto en los operativos que lo que agarran a los infelices que andan con algunas excepciones. Yo vengo ahora del centro médico que estaba llevando un enfermo. Voy a hacer una dirigencia y se le enferma una persona. Hay que hacer un permiso especial. Y eso se presta para el manejo, para la especulación, para la exclusividad. Y eso no ha servido para nada. Ahora se están enfermando más. Se están muriendo más y se están contagiando más que al principio. Entonces, ¿para qué ha servido el toque de cuarentena y el toque de queda? ¡Para nada! ¡Quiten esa basura! Que no quiere decir en el aire esa mierda. Que no sirve para nada. ¡Quiten eso! Entonces, eso no ha servido para nada. Hay que hacerlo como lo están haciendo en otros lugares. Fines de semana, cerrado, discoteca y lugar de bebida. ¿Usted quiere beber? Váyase a su casa. Ese un humo en su casa con su mujer ahí. Y compre y bebe ese en su casa. Pero salir a contagiar a otro, enfermar. Quieta, en la calle. Para eso todo el mundo trancado. Esa es la sugerencia que yo doy. Fin de semana. Cerrado los lugares de bebida. Todo el mundo que circule porque de todos modos estamos circulando libre como los locos desde que dan las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche y en los otros lugares hasta las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿En qué estamos? Circulando como locos sin conservar la distancia andando como nos da la gana. Nadie supervisa de día. A todos los lugares que yo he ido, a toda la comunidad de rural que yo he ido, la gente está sentada en las aceras bebiendo en el frente de la casa y sin mascarilla y sin nada. Y cuando uno llega y el que se la pone, les voy a poner un ejemplo, anda con una cosa de trapo que no le sirve para nada, le entra la saliva y sale igual. Pero, como lo que hay que hacer algo, la gente coge dos servilletas a la doble y le pone dos gomitas. Como llegó un momento, ¿qué hace la gente? Que hay que usar cascos protectores y ni siquiera se los ponían. Bueno, se agamajaba una vacinilla de plástico y le ponía aquí dos cosas y se la ponía ahí y ya eso era un casco protector y por eso cuando tenía un accidente se mataba. Entonces, la gente ahora coge una cosa de trapo, de papel, se la pone aquí y hablando, miren, con la macarilla. Yo quiero decir una cosa con la macarilla aquí y si llega alguien, ahí está, y el que la tiene mejor puesta la tiene así. Bueno, usted sabe, doctor, entrándole todos los virus por la nariz y por los ojos también y entonces usted sabe, doctor, y al final cuando uno llegaba fue respeto, dígame, doctor, déjeme ponérmela aquí y para darme la entrevista, mire, usted sabe porque no hay educación. Entonces, lo que hay que hacer es eso, focalizar esa cuestión porque es un pueblo corrupto. El toque de queda no ha servido para nada. Tenemos una economía quebrada con un millón doscientos mil desempleados, no lo digo yo, lo dijo el Ministerio de Trabajo, una sociedad que está quebrada y lo que falta por venir, es grande, lo que este gobierno va a recibir es una cajita de Pandora, ustedes verán cómo nos van a apretar a nosotros la cintura, más de lo que la tenemos cuando estamos asfixiando. Ustedes ven cómo se despiden estos desgraciados con apagones de días enteros, con una punta del diablo y que punta Catalina o supuesta punta Catalina que va a aportar el 35 mil y no sirve para nada. Un caldo de cultivo que comenzó con unos mil quinientos y terminó sobre los cuatro mil millones de dólares. Y tenemos nosotros apagón igual que los ochenta y los sectores veinticuatro ahora sufriendo apagón igual o peor. Y una sociedad descalabrada con la gasolina carísima, con el gas carísimo, con la comida por los aires. Entonces, entonces, eso no ha servido de nada. Lo que hay que cambiar de estrategia, hay que cambiar de estrategia. ¿Qué más hay que hacer? Supervisar los negocios, que la policía esté en eso con salud pública. Para eso sirve la botella de la cuestión de los inspectores, eso. Y al poner a trabajar la botella del medio ambiente que no sirve para nada, reguere botella sentado ahí los procuradores, toda esa gente sentado ahí de vago. Aquí viven con una música permanente, yo no he visto nunca una patrulla. Y un reguero loco viejo con motores y mofles levantando. Yo nunca he visto una patrulla por aquí y calibrando el motor, echando hasta que matan un viejito. En Ford, Willy, cosas de esas. Yo nunca he visto por aquí una patrulla de la policía general, usted que es mi amigo, nunca he visto una patrulla por aquí siguiendo un pendejo de eso. Y ni decir con gente que amanece con música como loco. ¿Para qué ha servido el toque de queda? Para que haya más muertos, más enfermos y estemos peor. Entonces eso hay que ajustarlo. Es una economía quebrada, con una justicia que cerró. El único país del mundo que la justicia cerró. Y que estuvimos manteniendo un grupo de pendejos sentados en su casa, haciendo por computadorita a nivel virtual para manejar tener secuestrada la justicia. Eso nada más se ve en este país. El único país del mundo, porque en ningún país del mundo la justicia se detiene. La justicia no se puede parar. Se acaba, se destruye la sociedad. Una justicia puede sobrevivir hasta sin médicos, pero no puede sobrevivir sin justicia, sin el sistema de coerción. Pero si con los límites los seres humanos no comportamos así, ¿qué será si no hubiera cárcel y no hubiera un código penal, y no hubiera sanciones? ¿Qué pasaría? No sé, hay que cambiar esa cuestión, esos circos epidemiológicos. Hay que hacer verdaderos cercos epidemiológicos que pongan, el gran Santo Domingo están contagiados, vamos ahí, vamos a cerrarlos. Negocios cerrados, fin de semana, vigilando, vigilando, poniéndole multa con los militares, negocios que abrió cerrados y presos y presos con todo y dueños. Yo digo, lástima que no se lo pueda uno arrancar con toda la construcción y llevárselo con todo y colmado para que aprendan, porque dominicano es así. Entonces, si nosotros seguimos como vamos, vamos a acabar, es una sociedad pobre. Y si usted se enferma, me dice un amigo mío, le voy a enseñar ahora, el COVID es una gripe y en lo que va llegando, en lo que va llegando el dinero, si a usted le toca tener un familiar, por eso es que todo el mundo está tratando y se está automedicando y por eso es que estamos más graves todavía, todo el mundo indicando cloroquina y droxicloroquina y tomando ahí por un tubo y vermectina y antibiótico. Yo creo que el dominicano es el único que toma hasta para la gripe antibiótico y por eso es que estamos resistentes a todo y aquí entra todo fuerte por eso. Porque el dominicano sabe de todo, mucho y de nada, poco. Dígame, buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame. ¿Qué tal ahora? Sí. Este es un pueblo difícil de entender. Mira, tú vas a los campos y tú ves el grupo de muchachos, 8, 10, 15 muchachos juntos, jóvenes, sin macarrillas, pero llega la policía y se puede hablar con ellos. Oye, y se queda igual. Pero oye, otra cosa que te quiero decir es que es un pueblo difícil de entender. ¿Por qué? Porque una persona que haya cometido actos de corrupción y se escane para el perre en la puerta del pueblo ya está liberado, transfugismo, eso tiene que prohibirse y no se puede permitir eso. Sí, pero eso es lo que hay que evitar, pero eso es lo que te digo. Ese es el problema, que no hay solución. Seguirme igual. Hay solución, lo que pasa es que los políticos por voto le venden su arma al diablo. Ese es el problema para llegar al poder. Y me decía ese amigo, yo le voy a mandar, doctor, a usted, a ver si le encuentro dentro de tantas cosas que me mandan, para que usted vea, doctor, una facturita de una persona que fue tratado en la de cuidados intensivos no diga el centro durante 30 días en un centro de salud para ver si una persona de escasos recursos económicos, si una persona con problemas de salud y que no tenga una economía sustentada, ojalá yo la encuentre, podría aguantar una facturita como esa que yo le voy a enviar. Y me dijo eso para que se lo gocen y usted se lo muestre. A mí se me olvidó en el momento que tengo aquí como 850 mil videos y 350 mil fotos y cosas que cuando yo se lo encuentre, porque no quiero que ustedes digan, no quiero que son tantas cosas que tengo aquí que yo les muestro a ustedes. No les puedo mostrar porque para qué perder ese tiempo. Precioso de ustedes. Pero lo cierto es que en eso la facturita le hizo 2 millones 200 mil pesos. 30 días en cuidados intensivos. De esos 15 solamente cuidados intensivos se recuperó y la familia tiene a su ser querido vivo, pero perdió la casa y lo perdió todo. porque para para